Tuvimos ocasiones, sobre todo yo creo que en la primera parte para hacer gol y otros días con menos como dije ayer, pues tenemos esa pizca de suerte que hay que tener el fútbol que acaban dentro, pero bueno, también hay que decir que hemos vuelto a ser el equipo de las primeras jornadas, que hacía muchas ocasiones, que da compacto sobre todo en medio campo y bueno, y eso, al final nos vamos con las cosas buenas y bueno, pues sí que queríamos volver a conseguir tres puntos pero bueno, el Vivaletti también salió muy bien y bueno, al final, una y hace un golazo y poco más, no creo que tuvieran ellos muchas más ocasiones de gol pero bueno, al final hay que mirar lo positivo, que volvemos a sumar, los pide un par de jornadas perdiendo y bueno, hay que mirar el lado positivo pero tal y como está la clasificación, si en Soria no ganáis, podéis caer hasta el decimo puesto ¿sois conscientes de eso? Sí, bueno, pero sabemos que esto es muy largo, que ni el partido de Soria, los tres puntos o no conseguir ninguno va a decidir nada, pero sí que es verdad que vamos a ir a por los tres puntos, como hemos ido a todos los campos pero bueno, con ningún agobio ni presión pero bueno, sí que con la mentalidad de ganar, como salimos siempre y como nos dice el míster que hay que ir a por todas siempre y a eso iremos ¿Aprovechaste la ocasión tú? Bueno, me fui con buenas sensaciones a casa, sobre todo físicamente, que era lo que más me preocupaba a mí y yo creo que al míster y bueno, aunque me cambió en el minuto, no me acuerdo ahora mismo, 15 o por ahí no estaba realmente cansado físicamente como para igual cambiarme pero bueno, el míster ha decidido eso y me parece muy bien pero bien, personalmente bien, porque con balón me vi también muy bien hice unos centros, unas cosas entre líneas y bueno, un poco lo que me pedía el míster que él ya sabe lo que puedo dar y un poco defensivamente era lo que más me pedía que trabajara como hice en Zaragoza cuando jugué o sea, yo me fui contento, pero al final me disgustaba un poco por el resultado que un empate nunca hay que tampoco echarlo a nadie ¿Por qué dices que era lo que más nos preocupaba en lo principal? ¿Porque llevamos un tiempo sin jugar o porque estamos ante otro fotografía? No, porque al final ya muchos pasos sin jugar, nueve me parece y al final no es lo mismo entrenar que jugar, todo el mundo dice pero sí que es verdad que he estado trabajando muy bien y en eso también me incidió Enrique que sabía que al trabajar muy bien entrenando podría aguantar y la verdad que me encontré muy a gusto y no tuve ningún sofoco durante el partido y me encontré muy bien físicamente ¿Necesitabas personalmente este partido? ¿Que te salieran así las cosas o cómo después de estos meses sin jugar? Bueno, más que me saldría yo creo que jugar al final un jugador lo que quiere es jugar y entrenar para ello pero bueno, estaba ya con ganas de jugar, con cerrar incluso pensaba que podía tener minutos pero bueno, al final el míster decidió que era yo el desconvocado y bueno, sí que es verdad que al final seré más contento porque te salen las cosas pero tampoco necesidad, sí, puede ser que sí porque he llevado mucho tiempo a jugar pero muy contento porque he vuelto a tener minutos y además en el once inicial en el Sala que todavía no había jugado este año popular y hubo algún plan especial físico porque un día comentó el míster como que igual necesitabas un poco más o más de este tiempo para ti Bueno, decidió un poco conmigo pero al final yo creo que trabajábamos todos al menos un poco lo que necesitaba mejorar y yo, el tema físico es algo que me costó pero bueno, ya estoy bastante bien y bueno, no estoy tampoco teniendo una...